Es un gran dato, sí, y espero que los años que vienen pues siga así, cada vez vaya más y realmente lleguemos a una paridad real y que no sea todo como un espejismo, sino que cada vez más, cada vez más y en eso estamos. Es que además ya no solo en los Goya... ¿Nervios, sensaciones ante tu debut en los Goya? Bueno, sí, estoy la verdad bastante, bastante nerviosa, pero creo que va a salir, bueno, sé que va a salir bien, estoy contenta, creo que os voy a sorprender, no yo, sino que os va a sorprender lo que hay detrás y lo que hemos preparado y sobre todo, es una petición de Antonio Banderas, la canción, así que yo creo que es un clásico, es lo único que os puedo decir, pero yo creo que les va a gustar mucho. Realmente yo nunca había tenido el privilegio de asistir a ninguna gala de los premios Goya, siempre la he visto desde casa y siempre he pensado, ojalá algún día pueda tener la oportunidad y desde luego que esta oportunidad me la ha brindado tanto María Casado como Antonio Banderas, que me llamaron. Fue a finales de diciembre, me llamaron, me dejaron, nos encantaría que estuvieras en esta edición, en la edición número 35, y cantaras y hicieras una actuación. Y bueno, Antonio me encargó una canción, que no puedo decir el nombre ni nada, sorpresa, y, uy, perdón, y yo creo que va a quedar bien, sobre todo que a la gente le va a sorprender, y eso es bonito. ¿Y qué significa para ti dentro de tu carrera? ¿Es un sueño cumplido? Pues sí, desde luego que es un sueño cumplido, creo que también de algún modo, no sé si va a marcar un antes y un después de mi carrera, pero sí que va a ser una actuación muy importante dentro de mi carrera, y eso es algo grande, o sea, algo que impone... Mucha gente aquí conectada en el directo, porque estamos en directo en Facebook Live, que serán, hay caners, estarán esperando la actuación de esta noche, así que si les quieres dar algún mensaje... Pues nada, deciros que yo creo que os va a gustar, como le he dicho a la vez, es un clásico, es una canción que se escapa, o sea, no es algo que yo suelo hacer, pero a la vez me queda bien, yo creo, no va a ser tampoco muy diferente, pero creo que os va a gustar mucho, es un reto, es un reto, eso sí que lo puedo decir. ¿Y estás emocionada? Estoy emocionada y nerviosísima, pero emocionada, sí, sí. Bueno, pues nada, Aitana, encantadísimo de verte, y mucha suerte esta noche, estaremos atentos, ¿vale? Muchas gracias, de verdad. Nos vemos.